hola mis chicas y bienvenidas a un videito más de compras que yo sé que a ti al igual que a mí nos gusta estos son solamente una pequeñita compra y aquí debo compartir lo que he comprado que me va a ser de utilidad lo que viene aquí en esta bolsita en esta pequeña bolsita son unos pequeños contenedores o recipientes o botecitos como tú los llames y esto los voy a estar utilizando yo para poner mis preparaciones o mezclas de acrílico que estoy realizando ya que como te comenté no tenía donde ponerlos la vez anterior que realicé unas mezclas y aquí lo voy a estar poniendo como pueden ver están preciosos son de una onza lo que me gusta es que son transparentes y aquí podemos ver lo que tenemos adentro de estos botecitos también pueden servir como para guardar cristales o para el uso que tú les quieras dar yo lo voy a estar usando para mis mezclas de acrílicos y el paquetito trae cinco y me costaron si no me equivoco tres dólares y aquí los pueden ver son de una onza están muy bonitos cierran muy bien y aquí voy a estar agregando mis preparaciones de acrílico voy a estar agregando esta que tengo aquí que se llama lily nos decía les compartí el vídeo de esta mezclita si no ya esperen el videito muy pronto y como pueden ver la cantidad o la medida del botecito está perfecto para las preparaciones que yo hago ya que no hago mucho y está muy bonito y aquí pueden ver lo que tienen dentro de este botecito a continuación les voy a estar mostrando como es que están todos organizados aquí ya los tengo todos muy bien organizados miren qué hermosos se miran agarré un tip de los de muestra y les estoy poniendo el acrílico encima para mirar cómo es que se miran ya puesto en lo que son las uñitas y aquí los tenemos ya de esta manera y como te comentaba tú le puedes dar el uso que tú desees a estos botecitos yo los encargué para este propósito de poner todos mis acrílicos mis preparaciones que yo he hecho y todas estas que han visto aquí son mezclitas que yo he realizado para mis uñas y se trabaja muy bien con ellos como cualquier otro acrílico y están muy bonitos pues así en queda todos mis botecitos con los glitters que yo he hecho aquí les muestro son de una onza y aquí están todos los glitters que yo he hecho aquí tienen este líder que es este acrílico que tiene glitter y es dorado este le puse golden night miren está muy bonito es un dorado muy bonito para navidad o año nuevo también tengo este otro líder otro crítico pero con líder que estuviera realizando otra mezcla este le puse y pro está muy bonito este lo hice para mi sobrina tenemos este que se llama happy porque los colores son muy alegres me gustó mucho esta mezcla de esta mezcla hice mis uñitas la vez pasada yo también tenemos aquí este que es christmas night noches de navidad y este me encanta que tiene los copitos de nieve para las navidades también estuve haciendo este que ya les subí el vídeo se llama ginger y es un tono como copper cobre con mucho brillo que lo pueden ver ya este le puse en ginger también tenemos a silver shine aquí es de silver brilloso le puse silver shine porque está muy brilloso y está muy bonito en tonalidad plateada con tornasol aquí también tenemos este que le puse veros y miren qué bonito es un verde un verde muy bonito que brilla muy bonito tenemos este que éste le puse a este le puse sage es en español este es en español sabia y este me recuerda mucho a la a las yerva o plantita que se usa mucho en Thanksgiving para el pavo para darles aroma así que le puse sage que es sabia en español aquí tenemos este que se llama fall night noches de otoño miren está muy bonito tiene glitters en tonalidades anaranjadas un poquito de morado y sus hojitas otoñales en dorado y aquí tenemos este que recientemente estuve haciendo este se llama lily y es un color moradito muy bonito como lo pueden ver aquí este lo hice con el nombre de mi amiga le puse lily y aquí tenemos este otro este es un rosita muy bonito este se llama baby pink y está muy bonito también como lo pueden ver tiene un poquito de líder no hay mucho y ya por último estuve haciendo este que se llama sweet pink y es un rosita como rosa palo rosa muy bonito y no se mira muy bien la tonalidad y este le puse sweet pink un rosita dulce está muy bonito este color la verdad y en el día brilla mucho más bonito y como les dijo los botecitos están muy bien me sirvió para esta preparación son de una onza los encuentran en shane y están muy bonitos aún me quedaron algunos para más preparaciones que tenga que hacer en un futuro y esto fue todo por el vídeo espero les guste y si es así me regalen un like comenten y comparten en sus redes sociales para que youtube siga recomendando mis vídeos además chicas muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós